Los centros de salud están expuestos a infecciones relacionadas con el flujo de pacientes que se van a tratar a diario, por lo que estos deben estar preparados para combatir estas infecciones en sus instalaciones y así brindar seguridad a sus pacientes y también prevenir que estas infecciones se propaguen al resto de la población. Es por eso que los profesionales encargados de controlar esta área de prevención deben estar actualizados con los conocimientos específicos que cada centro de salud necesita. Esta área es fundamental para la atención hospitalaria y con este curso online en prevención y control de infecciones asociadas a la atención en salud, tú puedes ser una pieza de vital importancia, aportando los nuevos conocimientos y técnicas que obtendrás en este curso, el cual podrás compatibilizar con tu trabajo y vida familiar, porque al ser online, los tiempos los manejas tú. Además, este curso online cuenta con todo el respaldo de la Universidad Andrés Bello, una universidad acreditada en gestión institucional, docencia de pregrado, investigación y vinculación con el medio, y está acreditada internacionalmente por la Middle States Commission on Higher Education, una de las seis agencias oficiales que certifica a universidades de Estados Unidos y que cuenta con presencia en Europa, Asia y América Latina. Si quieres saber más, haz clic aquí, llena el formulario y obtén toda la información para ser parte del curso en prevención y control de infecciones asociadas a la atención en salud del campus online de la Universidad Andrés Bello.